Saludos, Tiempo de Igual Deporte en Canal 54 Pozo Blanco en este viernes 16 de noviembre que comenzamos como siempre con el calendario deportivo de este fin de semana el Córdoba Club de Fútbol recibe el domingo a las 4 de la tarde en el nuevo Alcángel Alcádiz Club Fútbol José Ramón Sandoval que fue ratificado a principios de semana en su cargo al frente del equipo capitalino deberá de ganar porque ya saben lo que dicen la ratificación con un posterior resultado negativo es la antesala de la destitución en el grupo décimo de la tercera división los representantes del fútbol cordobés el Espeleño recibe a la Balompédica Lebrijana el domingo a las 4 y media el Puente Genil domingo a las 5 recibe a la Algecira y a domicilio juega el líder Córdoba 20 Coria a las 12 y el Ciudad de Lucena el sábado en Ceuta división de honor grupo primero jornada décimo segunda todos los encuentros se disputan el domingo La Palma Pinzón, Cartaya Upeviso, San Roque Torreblanca, Roteña Antoniano, Olímpica Valverdeña San José Isla Cristina Algabeño, Club Deportivo Alcalá Rota, Atlético Nubense, Club Deportivo Bozo Blanco domingo a las 4 en la Ciudad Deportiva del Decano en San Juan del Puerto y completa la jornada el encuentro Peña-Roya Castilleja en la primera Andaluza Senior los equipos de la comarca el Valarcazar recibe el domingo a las 4 y media al Priego y el Atlético Villanueva a las 2 de la tarde recibe al Almodóvar del Río segunda Andaluza Senior, séptima jornada Cardeña-Mogino, Recreativo Almezano, Villanueva del Duque y Nojosa-Pedroche descansan en esta jornada el Villaviciosa y por segunda semana consecutiva la Peña de los Leones fútbol base pozolvense, segunda Andaluza Juvenil el equipo de Alberto Fernández juega el domingo a las 6 en nuestra capital frente al Figueroa en la cuarta Juvenil el equipo de Mario Rojas defiende liderato en el Naranjo frente a la Palomera mañana a las 6 en la primera Andaluza Cadete mañana a las 6 en el campo ulteriormo de la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial Club Deportivo Bozo Blanco, Puente Genil en la cuarta Cadete Don Bosco Club Deportivo Bozo Blanco mañana a las 4 y media en nuestra capital en la segunda infantil el equipo de Chará juega en nuestra capital el domingo a las 4 y media frente al Salvador Allende en la cuarta infantil AD Apademar Club Deportivo Bozo Blanco mañana a las 1 y cuarto en Fátima en la segunda Alevín el equipo de la Escuela de Fútbol Base Pozo Blanco juega mañana a las 5 en Puente Genil en la cuarta Alevín jornada que se disputa en Hinojosa del Duque mañana sábado el equipo B de la Escuela se mide al A y el C a la Agrupación Deportiva el Viso en la cuarta Benjamín jornada que se disputa en la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial también mañana sábado el equipo C de la Escuela se mide al Hinojosa B el A al B y el D al Atlético Villanueva en la cuarta Prebenjamín jornada que se disputa en el Municipal Juan Cortés de Belmez el equipo B de la Escuela se mide al Atlético Villanueva y el A descansa segunda andaluza femenina cadete el Pozo Albense recibe el sábado a las 5 la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial al Atlético Villanueva Fútbol Sala tercera división grupo décimo séptimo décima jornada Sinasi de Luque Galaroza Deportivo Unión África Zutí puntos suspensivos Boca Junior de Priego dos hermanas Benalú Águila de Pedrera Archollano La Palma Club Deportivo Pozo Blanco Fútbol Sala Autocares Vilaplana Amigos del Deporte Bar Santana de Écija mañana en el Juan Sepúlveda a las 6 de la tarde completa la jornada del encuentro Acuasierra San Juan del Puerto descansa en el Club Deportivo Tres Calles de la Rinconada en la segunda andaluza juvenil el equipo de Juan Carlos Blanco recibe a las 4 en el Juan Sepúlveda al Puente Genil el próximo domingo los cadetes reciben mañana a las 3 y cuarto en el Juan Sepúlveda al Puente Genil los infantiles descansan el equipo Alevín recibe a la una al Villaralto mañana sábado en el Juan Sepúlveda y por la mañana a las 11 y media turno para el equipo Benjamín que también se mide al Villaralto Balomano segunda división Grupo B es esta jornada San Fernando Lasalle Pedro Alonso Niño Moguer Ciudad de Palma del Río Balomano Vija Balomano San José Balomano Nazareno Montequinto Dos hermanas y mañana a las 8 en el Juan Sepúlveda espectáculos doble a Balomano Pozo Blanco Ángel Jiménez de Puente Genil B el Senior B por su parte juega el domingo a las 11 y media en el Juan Sepúlveda segunda jornada frente al Balomano Maravillas los juveniles se miden al Ciudad de Lucena el cadete masculino el Ángel Jiménez B el cadete femenino al Egabrense y el infantil y alevín al Ángel Jiménez B Baloncesto señor masculino cervecería el Ipacao Colegio Virgen del Carmen Montilla el E.B. Caterin la Rambla Vázquez Genil Fernán Núñez Ciudad de Lucena Udense en Cinarejo y el domingo a las 5 en la Ciudad Deportiva de Cabra Infibra se mide al equipo Egabrense en Senior Femenino hoyaldía.com ubicó Concordia Baloncesto en el pabellón Don Bosco mañana a las 4 en cadete masculino domingo a las 10 en el Sepúlveda Múser Autopozoblanco UCB Caserío de la Sierra mañana a las 12 y media en las Margaritas infantil femenino Adeba Amar Novia Esposo Blanco en infantil masculino en el Juan Sepúlveda mañana a las 10 Múser Autopozoblanco Montilla en minibásque femenino en el colegio Cervantes mañana a las 12 y media Dezamaristas Agudo Telecom en minibásque masculino Asador Casa Julia Pervalle Pozo Blanco domingo a las 11 y media en Cabra y en la Liga Premini masculino Ubicó Concordia Baloncesto Zafra Sport Mixto Pozo Blanco El Club Deportivo Pozo Blanco rinde visita al líder de la categoría el Atlético Onubense en la Ciudad Deportiva del Decano en San Juan del Puerto el próximo domingo a las 4 El Atlético Onubense lidera a este grupo primero de la división de honor con 24 puntos de las 11 con la disputada ha ganado 7 encuentros ha empatado 3 y ha perdido 1 suma 21 goles a favor por 11 en contra El equipo lo dirige el sevillano Iván Rosado que como jugador militó entre otros equipos en el Jerez Osasuna San Juan Ayamonte Rayo Vallecano o en el Recre presenta las novedades entre otros del Defensa Dame que llegó procedente del Cádiz Juvenil David Alfonso del Barcelona Juvenil del Rayo Vallecano Juvenil Mario del Isla Cristina Moy y del San Juan Juvenil Pedro los centrocampistas Arias del Betis Juvenil Bentic del Elche y Carlos Martínez de Lila Cristina y Sila de los Rosales El máximo goleador del equipo es el delantero centro Diego Vargas con 9 tantos El Atlético Nubense disputa su partido en la ciudad deportiva del Decano en San Juan del Puerto con capacidad para unos 300 espectadores con un campo de césped natural y dos de artificial El domingo será la superficie de césped artificial la que acoja el encuentro El Atlético Nubense o Recreativo de Huelva B descendió la pasada temporada de la tercera división al quedar antepenúltimo con 41 puntos los mismos que Alcalá y a 12 en los barrios que consiguió salvar la categoría El otro equipo que descendió el Castilleja sevillano a la tercera división ascendió como Recreativo B de la primera andaluza la temporada 15-16 en esta ocasión solo ha estado dos temporadas de manera consecutiva El periodo más longevo en la última categoría de fútbol nacional fue el comprendido de la temporada 2008-2009 hasta la 14-15 De los 24 puntos que tienen sus casilleros 13 los ha conseguido como local ganando por la mínima a Lupe Viso y a Lila Cristina 3-1 al Peñarroya y 5-1 a La Roteña no ha empatado ningún partido y la única derrota en su casillero en la tercera jornada 2-4 perdió con la agrupación deportiva Cartaya el Club Deportivo Bozo Blanco por su parte como visitante suma dos victorias y tres derrotas El Atlético Nubense viene de empatar a uno el pasado fin de semana en Castilleja de la Cuesta en un partido en el que se adelantó Ale Marín en el minuto 26 empatando el onubense Ponce en el 73 el Club Deportivo Pozo Blanco solo ha ganado en una ocasión a domicilio al recrevé y hace ya 40 años 2-4 en la temporada 77-78 en primera regional dos empates a cero la temporada 84-85 y 2010-2011 y el resto derrotas porque ya toca ganar la última visita del Club Deportivo Pozo Blanco a la Ciudad Deportiva del Decano fue la temporada 13-14 concretamente un sábado 28 de septiembre del 2013 3-0 cayó el Club Deportivo Pozo Blanco con goles de Calle Quintana en el 62 a Mancio en el 64 y otra vez a Mancio en el 90 en el partido de vuelta celebrado el 9 de febrero del 2014 ganó el Club Deportivo Pozo Blanco por la mínima con gol de Antonio Sancho que como saben milita esta temporada en el Atlético Villanueva ayer estuvimos en el penúltimo entrenamiento de la semana del equipo Blanquillo para conocer la última hora de los nuestros hablábamos con su entrenador el malagueño Juan Carlos Quero comenzábamos la conversación recordando que toca ya ganar en Huelva hace 40 años que no lo ha hecho el Club Deportivo Pozo Blanco así que buen momento para romper esa dinámica de resultados negativos Madre mía pues sí que ha llovido bueno en el momento que tienes malos números con un equipo cada vez que juegas con ellos la siguiente vez se te está acercando más para poder conseguir cambiar esos números evidentemente mientras más cerca estamos pues más posibilidades tenemos sabemos que a día de hoy es el mejor equipo en la categoría porque los números así lo dicen nosotros tenemos que ir a a intentar que esos números se nos pongan de nuestra parte y que y que seamos nosotros el mejor equipo de la categoría si los resultados nos acompañan sobre todo el primero el nuestro e intentar ponernos arriba tenemos una situación de las que yo con ello he hablado mucho de que cuando tenemos tenemos la oportunidad que es una cosa no podemos dejarla pasar y creo que es una oportunidad bonita un momento bonito para para aparte de que cambie esa estadística que a mí me preocupa un poco menos pero sí que que conlleva romper esa estadística conlleva ganar el partido llevar 2-3 puntos que eso sí me preocupa más entonces sabemos que es un buen equipo cada día de hoy el mejor equipo de la categoría porque los puntos sí lo dice pero puede dejar de serlo si nosotros somos capaces de ganarle un equipo joven con muchos jugadores que vienen de distintas procedencias un filial que supongo que mirará también o no el primer equipo da la situación en que está también claro ahí puede eso puede jugar a favor nuestro que yo estaba en esa situación en el Málaga cuando estaba en el malagueño en tercera y bueno pues que los problemas del primer equipo afectan a todo lo que es el fútbol que va por detrás entre ellos pues el filial y evidentemente pues los jugadores se dan cuenta porque ya a esa edad de somos un poco mayores nos damos cuenta de que el futuro ahí puede ser complicado entonces ahí te puede dejar un poco bueno mientras más problemas tengas en ese aspecto nosotros podemos salir beneficiados evidentemente a mí no me gustaría que un histórico como el Huelva que es un equipo en el cual yo me he enfrentado muchas veces y ha sido un histórico del fútbol español y el decano del fútbol español pues no está pasando por el momento de salir de que se recupere pero claro que se recuperen nos gustaría a todos pero el partido me gustaría ganarlo a mí y que nuestro equipo pues fuera el primero que ganara que ganara allí después de 40 años sería una buena una buena noticia como este equipo que referencias tenemos aparte de la juventud que hemos comentado anteriormente y que tiene un tipo que lleva nueve goles Cortés un delantero que aparte de hacer el gol pues te da juego aéreo te da caída a banda un delantero moderno de los que a todo el mundo le gusta luego en banda son rápidos un equipo que intenta jugar todo el fútbol que si le apretas pues quizás ya no y que sin balón sufren pues nosotros nuestro objetivo es quitarle el balón porque nosotros somos muy parecidos en ese aspecto a ellos sin balón sufrimos y todo lo que sea que tengamos nosotros el balón y que no lo tengan ellos va a venir en beneficio nuestro siempre y cuando tengamos vigilancia defensiva seamos serios atrás no consideramos errores y seamos contundentes defensivamente como fue este domingo pasado un equipo de los de arriba el pasado fin de semana se le ganó con claridad al Club Deportivo Alcalá los mejor los equipos de la parte alta que los que están en la parte baja ¿no? yo creo que el día de la Cristina San José lleva tres partidos ganados se ha metido ya ahí arriba más en nuestro cuarto San José ya ha pegado la reón que todo el mundo esperábamos no era normal que estuviera tan abajo y fue el primer partido de liga nos pilló en la ciudad deportiva no sabíamos todavía cómo iba nos pilló un poco de primos es verdad que luego perdemos en el viso y en Lebrija que van por arriba los dos van segundo y tercero y es verdad que bueno que perdemos con la Cristina que está abajo y yo creo que ese día el campo no nos fuimos no le dimos la importancia que tenía esos tres puntos porque el campo fue una cosa muy rara que no quiero darle más vuelta quiero olvidarla ya y ahora nos vamos contra un partido pues un primero que nos lleva tres puntos que estamos muy igualados en los números de puntos y seguramente será un partido que el que gane saldrá muy reforzado y el que pierda pues no se descolgará del todo pero evidentemente si somos nosotros si nos dará un pequeño palo en la victoria del pasado fin de semana nos dejó un número importante de damnificados ¿cómo estamos? porque he visto ahí se hará corriendo Vega también lo vi el otro día haciendo un trabajo fuera del resto de los compañeros Domingo ¿cómo estamos? Sí, Domingo él viene arrastrando lo mismo que lleva ya varias semanas con las rodillas que no sabemos hasta que le hagan unas pruebas que tendrá y estamos mirando las pruebas se las van a hacer luego en Navidad en Navidad en Navidad con el turrón cuando mastigue el turrón ya sale la prueba a ver cómo le sienta Domingo pues esperando a ver si nos da lo que hay para poder contar con él que es una baja que me preocupa igual que la de todo Chará me preocupa un poquito más porque tiene problemas musculares en la parte de atrás y eso es muy traicionero y ahí te puede volver a pegar más fuerte y estar más tiempo parado que es lo último que quisiéramos y Vega un golpe atrás en el Kosi creo que es y Iván pues con la cantidad de minutos que ha jugado pues anda fastidiado con los gemelos pero ya hoy estaba mejor él y Vega le han completado el entrenamiento con el equipo y siguen entrando aparte Domingo y Chará son los únicos dos que tenemos dudas ahora mismo a no ser que mañana espero que no pues tengamos otro contratiempo que esperemos que no ¿Algo más que de la actualidad de nuestro club deportivo Bozolanco? Que tenemos que romper la racha de 40 partidos de 40 años de 40 años Primera regional temporada 78-79 2-4 se ganó Que vamos con todas las ganas de romper esa racha y que se repita ese resultado Pues termina nuestro tiempo dedicado al deporte en este viernes el lunes volvemos le traremos en imágenes lo que debe decir deportivamente hablando este fin de semana Gracias como siempre por decir que nos prestan y feliz fin de semana